Un chiste, un chiste Buñalapichanga No, no, sea malo No sea malo ¿Qué tal gente de YouTube? Nosotros estamos bien Espero que tú también lo estés pasando en la red Furifunfly Dime Facebook Vamos con la pregunta, ¿ya? Mariana Flores dice ¿Qué dice? ¿Te sigue gustando ella? Creo que ya no ¿Seguro? ¿Por qué sufres? ¿Por qué lloras? Te quiebras Te quiebras No lloro Polvito, me entró Polvito Cristian Salinas dice Al afirmar que Largo Es diferente a la nada Pero este último Es el todo Acceder al ser por el único Que se hace la pregunta por el ser Ay, me larga Son enunciados que se respalda Una postura de El cual es comercial Cristian Lagos dice Cristian Lagos dice ¿Te sigue gustando ella? Por dos Yo creo que Si digo que me sigue gustando ella Es porque me sigue gustando ella Y si digo que ya no me gusta Es porque Una hora después A si me gusta ella o no me gusta Alex Párez ¿De cuándo te gusta el partido? Si eso El partido O sea el fútbol 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 Ya Pucha A mi me gusta desde Pucha Desde que entré al colegio Cuando me llamaban A jugar Pichanguita Aunque no sabía jugar Y pateaba con una zorda Está malo Era chévere jugar partido Porque Pucha Había blooper Me metía autogoles Uno a siete por ahí Pero Era hermoso Jugar partillito A mi me gusta el partido Desde que tenía Diez años O sea Me gustaba ver el partido Pero Jugar nada Porque No sabía jugar Y creo que Hasta ahora Sigo siendo pésima Para el fútbol Pero si Si me gusta Ver el partido Y Desde hace mucho tiempo Luis Fernando De la Cruz Vera ¿Anhelas a tener Los mismos suscriptores De Hola soy Germán? Hola miércoles Soy Eso ¿Por qué no dice Pernanpló? ¿Vendrá de Pernanpló? A la miércoles No No sé Pues ¿Quién sabe? Se puede hacer un video Viral Y ya Pues Se está cagando No sé Pues Este Tutorial de cómo Cagar en el baño Ya Yo no No estoy No pienso en ese nivel O sea Eso ya está muy lejos De nosotros Pues Porque Si no Además nosotros Hacemos videos Pues así como Un hobby No o sea No No esperamos tener Tantas vistas Ni nada Pues así es algo como Para relajarnos Vaya Relax Inglés Inglés Fabrizio Lurita dice ¿Qué dice? ¿Le gustaría volver al colegio? Mucha yo creo que sí Porque Nunca me pude tirar la pera Es lo único Lo único que regresaría Al colegio Sin ofender No te ofendas Camargo Calla Y tú Yo creo que Si me dieran a escoger Un año O sea Un año Es secundaria Para ser nuevo Creo que sería quinto Porque Quinto año No, sexto secundaria Fue quinto Porque Es el año Donde hubo Más estupideces Y más pendejadas Y fue el que Más extrañó Y claro Por lo que me pasó La verdad es que Fue el mejor año Veré Un tapezcolar Ya De un poco sencillo Miguel Jamán Miguel Jamán Cava dice Si tuviera dos sillas En una Un pene Parado Y otra Una torta Y tienes que sentarte En lo que vas a comer O sea Si te sientas en el pene Come la torta O viceversa ¿Qué escoges? Pucha Yo creo que Saco el pene Me siento Y como la torta ¿Tú querías? Creo que me Comería La torta Y me sentaría En el pene Quiero ver Si se siente suave Repaletazo Repaletazo ¿Por qué alguna vez Los hombres Son tan sufridos? Simple Porque le gusta Esa chica Porque Porque sientes El sentimiento Porque María Cristina dice ¿Qué es mejor? ¿Estar en una relación? ¿O estar soltero? Si estás en una relación Vas a gastar dinero El mundo se consume el dinero Si estás soltero Vas a ser virgen Pero no vas a gastar dinero Así que No sé El sentimiento El sentimiento Yo creo que Cuando se hace En una relación Es bonito Porque Tienes la compañía De una persona Pues no O sea Va a estar ahí Pero no necesariamente Siempre va a estar ahí Pues hay relaciones De que parece Que estás soltero Ya pues Y ya pues Si cuando estás soltero Este Puedes hacer lo que quieras Pues O sea Te puedes divertir Y así Y nadie te puede decir nada Si ahora oye 17 años de soltero ¿No? Y no chapa Cuando doy directa Había chapado Vieja Tú sabes que había chapado Contigo Y a en Pierre Lopera Vas a hablar Dice Termina Leboñi No estoy con placa Bueno Redes of Flores Dice Si quiero regalar Papel de regalo Lo envuelve En papel de regalo Pero espera Te parece que Van a traer el correo Ahorita Isabel Chauca Dice ¿Robacunas? Para el amor Para el amor No hay edad Es simple Por eso El sentimiento Es el sentimiento El sentimiento Ahora sí Ahora sí En otras palabras Eres acosador Mosé Jamanca Abad Teófilo Cugillas O Lolo Fernández Goñi Yo soy goleador prehistórico de la pichanga Y ahora ¿Y ahora a quién podrá ayudarnos? Yo Goleador prehistórico de la pichanga O regresa a tu puta realidad o huevón de mierda Joaquín Reyes Espinosa dice ¿Buchero? Pero espérate Antes de que me contestes Parece que los animales Están entrando al narca Y a Pietro Gio dice ¿Por qué no le terminas a sus enamoradas? Porque simplemente no tengo No tengo ¿Qué quieres saber de mi vida? Ay Bessie Qué chum me miras Bueno Yo no me termino porque Yo no tengo enamorada Porque se necesita Amor Comprensión Y terrura Mira La evidencia Fidelidad Respeto Y comprensión Nada más Nada más pues Giancarlo González Filosófica Y matemáticamente hablando Dime Y demuéstrame Porque Uno más uno Es igual a dos ¿Ah? Uno más uno Es igual a dos Porque pucha Este Yo voy a comprar Mi cereal Y estaba loca Y más Un pan Estaba loca P y AP Uno más uno Me lo como en dos personas Así que Gracias Bueno a mí me informan Que Cristian Benavente Acaba de meter gol Así que vamos a... ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? Todos los Movistar En las tribunas Benavente Gol Gol ¿De qué cara? Alex Pared dice En primer lugar ¿Tienen novias? No Yo sí tengo Y acá está Re paletazo Re paletazo Paola Gabriel Mancilla Gudiel Mancilla Gudiel Mancilla Gudiel Mancilla Gudiel Mancilla Manzanilla Etcétera ¿Cuándo piensas estudiar? Estudio ¿Qué estudias güey? Te la creíste güey Que papi Estudio La pared La universidad de la vida Está bien, está bien Yo estoy Ganó Dinenico Dinenico Es youtuber, youtuber Que güeyo Youtube, youtube Yo estudio En la universidad Jaime Bausatti Mesa Es Este Puta madre Universidad Es que Es que dicen Escuela de Periodismo Pero es Universidad de Periodismo Puta madre Como en tu cara Vos te quedaste en shock Te he estudiado Te he estudiado Marco Osterio dice ¿Qué te motiva a vivir? Eso me motiva a vivir La persona que alguna vez me gustó Y ahora ya no Este Hashtag Hashtag Hagamos tendencia Hagamos tendencia Salud Lo que me motiva a vivir Son mis padres Mis padres Y Y mi abuelita Y mi tía Y mi madrina Y mi tío Y mi primo Y mi prima Junto a Mi mascota Daniel Montes Daniel Montes dice ¿Por qué dejaron de hacer videos juntos? Pucha Se fue a México Hasta que me fui a México A darle duro a mi canal Y... Y puta ¿Cómo chucha vas a ser El tag de la novia weón? O sea, o sea No sos pendejo O sea Dale un beso a la flaca Puñete, puñete No sos pendejo Pendejo Bueno, Claudia Vilches Mancheo dice ¿Qué dice? A mía Manda una imagen Dice A mía pa fecundar O sea Caleta, caleta Bueno, pero me informan que Garek está dando Una conferencia de prensa ¿Qué? ¿Serio? No vamos a ir para allá Lo único que hablé Fui a hablar Es con André Carrillo Que lo hice personalmente Y después con Reina Por teléfono No pude ir a Austria Pero Después con todo el mundo He hablado Todos los demás O sea Los que han sido convocados Siempre he hablado Ellos me conocen Saben mi manera de pensar Alexia Inca dice Goni ¿Cuándo empiezas a estudiar? Ya te dije Ciencia de la comunicación Sí o sí De todas maneras Pero porque yo soy Derecho con derecho O sea Y el tema es el siguiente A mí ¿Qué da? O paloma Un favocito Una flaquita Si tú me haces ese favor Te querés una mejor amiga De verdad Le hago la sopa Le gustaría volver a coleg... Ah no Nada Ahí no más cortas Cuando dices Conferencia de prensa María Cristina dice ¿Qué dice ella? ¿Por qué algunos... Ve... Tamare Nada habla bien ya María Cristina dice ¿Por qué algunos hombres... Tamare? María Cristina... María Charmae Ya, tío Cristian Lagos dice ¿Te sigue gostando ella? ¿Por dos? Esa pregunta es para ti pues No es para ti Y aprende a escondido Este... ¿Este es Zion o nylon? Esa pregunta que Amy No puta Es que huevo La respuesta es para ti Esta pregunta que Amy De nuevo ¡Ey! ¡Lucho! ¡Ey! ¡Estaba solo! ¡Estaba solo! Oye Maldito ¿Para qué te traje? Se me van ¡Me van! Muchas gracias gente de YouTube Por haber visto este video Si te gustó dale like Comparte y suscríbete Y ya sabes que nosotros somos Generación Pulpín ¡Hablamos! Y con nosotros será Hasta la próxima veeeet Chao